Hola a todas y a todos Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64, para el Nintendo 64 Y para quien quiera saber, tengo que volver a grabarlo porque el Dextory me acaba de trolear, me troleo al intentar grabar esta edición ya como 3 veces Así que pues ojalá que esta vez se salga grabado, a ver espero un momento, ah ya no es que tengo problemas con el control Nada más tengo que cambiarlo de puerto de adaptador y ya, todo sale bien A ver, ya parece que ya reconoce mi control, ya que hace tiempo se me había caído y pues entonces no había salido bien Pero bueno, saben que a mí, o sea si se dan cuenta en el archivo que uso normalmente, me marca que tengo 49 estrellas La cuestión es de que hice 2 estrellas al intentar grabar este video Y para variar el Dextory, grabó mal, así que pues, por esta ocasión vamos a jugar con el archivo A Verga, pero en serio, odio que esto pase, a ver, déjenme ver, déjenme ver si no me falta alguna otra estrella Ajá, completo, completo Si, esa que hice en la edición pero no se grabó Heise y Mace Keep la 6 Muy bien, todo indica que ya Así que bueno, amigas y amigos, como recuerdan en la parte número 11 que fue la edición anterior Hicimos todo el nivel 6, Heise y Mace Keep, también terminamos el nivel 3, Johnny Roger Bay Y también hicimos la gorra azul, así que en esta ocasión vamos a comenzar con una estrella La cual no la pudimos agarrar a la primera porque nos faltaba una gorra, ¿recuerdan eso? Entonces pues ya, ya que tenemos la gorra que necesitamos ya podemos venir para acá Ah, casi me sale Fantasma, por favor, muérete Buu, muérete por favor, ya, ya se murió Y nos hacemos chiquitos como una cápsula Y, ojo a ojo en el cuarto secreto Aquí hay que hacer algo muy similar que con la estrella número 5 Sin embargo, hay que hacerlo con el tiempo contado Ay no, esta estrella es una mierda, es una piltrafa, es una porquería Porque en serio, eso es ¿Se acuerdan que en esta parte teníamos que hacer algo así? O sea, no, teníamos, oye, oye, no libro culiao ¿Se acuerdan que teníamos que hacer algo así como doble salto y algo así? Ok, lo maté bien bonito Había que hacer algo así Sin embargo, eso hay que hacerlo, pero Con una, pero con la gorra azul Uy, no, casi me caigo Esperen un momento, voy a cerrar la persiana Ya que ahorita ya van a ser las 12 Y el sol está muy fuerte Ah, y si, también estoy tomando café para quien quiera saberlo A ver, déjenme mover el mouse ya que esto se va O sea, me salió, van a ver que ahora no me va a salir a la primera No, pero, me cago en Dios Es decir, como les estaba diciendo, esta es la parte número 12 No sé cuándo tiempo lleve grabando La cuestión es de que hay que hacer esto demasiado rápido Déjenme guardar acá Verga, Mario, no te trabes tanto Mario, no, por favor No, ya, por el momento esto ya no nos salió bien Verga, no te pegues en la pared, Mario Ándale, Mario Eso fue hermoso Ahora, Mario, corre, corre, corre Corre, 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 corre Excelente Entonces, teníamos que meternos en este En esa pared, en esa pintura Pero, a ver, esperen un momento que voy a matar al fantasma italiano Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que matar al señor Y Para empezar, tiene que seguirte con el ojo Entonces, hay que dar vueltas con el stick Ya, excelente Nos salió bien rápido Ojalá que se esté grabando esto Muy bien, amigas y amigos Entonces, agarramos la estrella Dije, agarramos la estrella 48 Muy bien, llegamos como 6 minutos Algo así Muy bien, guardamos la partida Y ahora, ya podemos Irnos al siguiente nivel El nivel número 7 Los 7 niveles más perturbadores Estás viendo Super Mario 64 Para Nintendo 64 Pablo Cuchís 2015 Ay, no, tú no me haces estrella Yo pensaba que sí me daba estrella Bueno, entonces, ahora sí Nos vamos al nivel número 7 Ay, Mario No te quemes el potito Bueno, sí Vamos al nivel 7 El nivel del diablo El nivel del demonio Lethal Lava Land O Lethal, como se diga Quema al gran bully Al gran bravucón Al gran... Al gran bronco Como quieran llamarle El peleón también Entonces, si... No seas un pushover Si cualquiera intenta Tirarte allá Pégale Es 1 a 1 Con una Fury Fini Ok Con un... Con una terrible... Con un terrible fin Para el perdedor Muy bien Entonces, si hay que... Bravuc... Ah, no, eso es... Hay que... Hay que quemar al gran bully Entonces, para empezar Hay que... Bueno, si estos son los bullies Son unos nuevos enemigos Los cuales veremos En el juego muchas veces Y por lo visto Me acaba de quemar Excelente Eso me encantó Entonces, que hay que hacer Bueno, para empezar Hay que... Que mierda acaba de pasar No, pero que... Pasó aquí Entonces, este es el nivel Número 7 Es un nivel de lava Una... Un nivel de la lava letal Podemos... Hacernos estos Bravucones O bravuckearlos Como quieran llamarle En este nivel Hay un volcán El cual de vez en cuando De vez en cuando Yakula sangre Así que pues Cuando Yakula sangre Les puede pegar La sangre Y matarlos Bueno, no No matarlos Hasta el 100% Casi Lo mato No, demonios Bueno, si Vámonos al volcán A ver Que nos encontramos Por acá No, ya Ya va a eyacular sangre No No, volcán No eyacule sangre Señor volcán Cresta A ver Ahora, por donde me voy A ver Vamos a ver Si me puedo ir por acá No, no sé No sé que estoy haciendo Sinceramente Solo sé que Y ahora sí Vámonos por donde Tenemos que ir Este nivel Cuenta con La estrella De las 8 morenas En la más fácil Del juego Ya que Pues sí Ya lo verán Al momento de hacer La estrella Ahorita vamos a esquivar A los bullies No hay que hacerles caso No, es en serio Pero es en serio Que me pegué Bueno, a ver Ya, ya estamos Relativamente cerca De donde tenemos que ir Pero Coño Mario Del demonio No, y aparte Si te quemas Te cobran 3 puntos de vida A ver, ya Llegamos con el Gran braucón O el gran bully El gran peleón El gran bronco Como se llame Este enemigo Así que Aquí hay que aplicar La técnica del gato ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Es Soy el gato El que pega con el zap He dicho Soy el gato El que pega con el zapato El que pega con el zapato El gato El que pega con el zapato No Cresta Ahora El que pega con Dije El que Pero Mario Deja de hacer pendejadas Verga Mario está haciendo Pura pendejada hoy día El que pega con el zapato Soy el gato Soy un gato El que pega con el zapato Y muy bien Así de fácil era Pero de tanto huevear Acabé haciéndolo todo mal Entonces hay que tener cuidado Porque las plataformitas se caen Y agarramos la estrella Dije Agarramos la estrella 49 Después de hacer tanto fail Con el control Bravukea a los braucones Bully de bullies Entonces ahora si hay que Mandar a cagar a los Bullies A esas cosas que parecen Bobombas Hay 5 Me parece que hay 5 en total Que hay que matarlos Muere Dije Que te voy a matar Muere Ya Perfecto Matamos a uno Y no Y la lava Yacula una moneda Muy bien Entonces ya una vez que matamos a uno Ya podemos ir por el segundo Esta música No se Me gusta a veces Pero a veces no me gusta Si es algo extraño No se Cuando Cuando estoy de cierto humor Me gusta esta música Pero cuando no Estoy mal Si es algo extraño No entiendo por qué No se Como que a veces No puedes ver Puede ser deprimente Esta música Muere Muere Oye no No se vale No se le hizo tiempo Eso es injusto No Esta ya no funciona El que pegue con el zapato Oye no Cresta Coño Y ahora Tengo que aplicarme En serio Estoy medio dormido Cresta ¿Por qué? Mira no Creo que hay Que pasa algo Con el control El control No está respondiendo Algo a tiempo Ah Maldito sean Verga No puede ser No puede ser Me cago en Dios A ver ya Te voy a matar Muere Ya ¿Qué? Ok Ok ¿Qué? Ok La plataforma No fue programada Para estar con el Bully Según parece Oh Lo maté Casi a la primera Voy a tener que cortar Mucho el video Porque ustedes saben Que estoy Ay Cagándola Cada 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 tres segundos Muy bien Ya llegamos Aunque eso sí Este lugar es injusto Porque aquí Te enfrentan En Te enfrentan Tres Verga Pero no sean Imbéciles Carajo Verga No Así no se puede Que te estén Enfrentando Tres al mismo tiempo Esto no se vale Cresta Deja de hacer eso No puede ser Verne Ya me estoy enojando Y no quiero enojarme Jugando esto Puta Me cago en toda La corte celestial Me cago en tus muertos Anda a cagar Imbécil de mierda Estás viendo Super Mario 64 Para Nintendo 64 Pablo Cuchis 2015 Ahí ya tú te mueres Te vas a morir Ya hay que jugar En serio Pero mierda Yo quiero jugar En serio Y no me dejan Estos Verga Métense Métense Su taladro Por el ano Eso es como Jugar con una Milanesa No te sale Nada bien Ya Quedan dos Verga No quiero volver A ver este malito Nivel En toda mi vida No quiero volver A ver este juego Verga ¿Por qué quiero Terminar este juego? ¿Por qué? ¿Por qué eso Tan caprichoso? Pero ¿Por qué te caes? Estás en el borde Y te andas cayendo Imbécil Muérete Pendejo Ya pendejo Muérete Nadie te quiere En este mundo Puta Estos enemigos Son los más molestos Son La mierda En serio La mierda Literalmente No Esto es más molesto Que el demonio amarillo De Megaband 1 Que bruto Esto es más molesto Que intentar Hacer el demonio Amarillo En Megaband 1 Con Con el arma De las plataformas Cuando te queda Solamente un punto De vida Y que no puedes hacer nada Porque estás a punto De hacer game mobile Y luego tendrías Que volver a hacer El juego de nuevo Porque Ese juego no tenía Tantos continuos Que digamos Y ya Ya los mandé a la mierda Ya ahora llega su padre Lo voy a mandar a la mierda Al tiro Porque es un maldito Gordo de mierda Que no puede hacer nada Ya Entonces agarramos Una estrella Número 50 Adiós No y me entero Que no se graba Y verga Voy a meterles Un taladro así De grande Por el culo Ya que ya puedo entrar Ya puedo entrar A otra puerta Pero todavía no he roto El segundo Bowser Por lo que no vale la pena Si ya Hay que hacer las 8 monedas Las cuales son Las 8 monedas Más sencillas Del juego Te voy a castrar Terminando el video Te voy a castrar Y te volveré a castrar Todo el tiempo Que sea necesario Se dan cuenta El que no tiene cañón A ver Mario Dije que nos vamos a detener Pero no Yo no puedo creer Los checkpoints Ya no voy a estar lidiando Con ustedes Perras Si esta es una trampa La cual No se Es una plancha Toda fea E imbécil Pobre plancha Porque la hicieron así Entonces ahora si ya Vamos a No puedo girar la cámara Perfecto Puta Pero que Malito Mario Imbécil Gordo Chino De mierda Pero verga Mario No das una Hoy Hoy estas en tus días Verdad Mario Ya que Mario Mario Esta menstruando Ahora Hoy Mario No da una Hoy Mario Se ha estado Comportando más imbécil Te metiste un crayón En el ano Ya que O menos Si o menos se lo mete En Si o menos se lo mete En la cabeza Por la nariz Mario se lo va a meter Por el ano Porque Mario Porque Mario No piensa con el cerebro Piensa con el semen Que de hecho Ni tiene semen Piensa con Su ano lleno de sangre Puta Pero que Personaje Más Imbécil En serio Mario se gana el premio Al personaje más imbécil Ya ni Sonic Es tan puto Verga Lo peor de todo Giro el stick Y no sirve Giro el stick Y no nada sale Como yo quiero Ya Agarramos la estrella Número 53 Verga Llevo como 40 minutos Grabando No se con lo tiempo Llevo grabando Solo se que llevo Demasiado tiempo Ya casi llevo Media hora Ya Ya Turo en el elevador En el volcán Hay que volvernos A meter en el volcán Que yacula sangre ¿Por qué? Porque el volcán Porque el volcán No tiene un zipote El volcán tiene Ano Ano de puta Verga No la Sinceramente No quiero ser No quiero ser así Pero Estos juegos Me obligan a ser así Me obligan a A Frustrarme demasiado Verga en serio Estoy a punto de Meterme el juego Por Por el ano Y decirles que ya Que ya no va a haber Más Mario 64 Que se acabó ya Porque en serio En realidad Yo no quería grabar esto Yo quería grabar Otros juegos Antes de jugar Mario 64 Pero como ustedes saben Que me enojé Con Mario Kart 64 Entonces Decidí jugar esto Pero bueno ya Vamos rápido Ya quiero acabar el juego Cuidado Mario No te vayas a morir Ahora si hay que irnos Por el lado izquierdo No como el lado derecho Como nos fuimos La vez anterior Porque si van por el lado derecho Van a ganar la estrella anterior Y se verían imbéciles Así que pues bueno Hay que Hay que irnos Por esta plataforma La cual es Por cierto Es terrible lenta Terrible lenta Y aparte No puedo mover la cámara ¿Qué más queremos? Y guardo Porque ya saben No confío en Mario Para nada Ya Vámonos con la segunda Plataforma Y ya de hecho No sé si ahorita Grabe la parte Número 13 Perdí el ánimo Por completo Y también Quién sabe si esto Quede bien Si esto queda mal Adiós partes De Mario 64 Puta No puede ser No puede ser No puede ser Qué personaje Más Marrano Me tocó Bájate Mario Que te vas a quemar Puto Mario Mario No seas imbécil No seas imbécil Puto De mierda Verga ¿Por qué me tocó Un personaje Tan imbécil? En serio Les juro Ya ni Sonic Es así Cresta Cresta Verga Hoy Me están haciendo Enojar Más que nunca Verga Ya métanse El juego Por la raja A ver Quién juega Mario 64 Que no sea yo Y digan Que no le Digan que no dejé El juego antes En serio Quiero acabar El juego De una vez Por todas ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo No me deja? Verga No es posible No es posible Nunca vi tanta mierda Junta En un mismo Mismo lugar Bueno ya Amigas y amigos Hasta acá queda el video Ya si se grabó Se grabó Y si no Tendré que volver A grabar esta mierda Adiós Bye 6 5 5 5 6 7 6 7